No se escucha nada, PLXPulso951 nos puede mandar mensaje al 351-859-0858 y descargarse la app para escucharnos donde quiera que estén, PLXPulso951, así nos buscan y están interactuando con nosotros, escuchando, mandando mensaje, PLXPulso951 es la aplicación y el WhatsApp, repito, 351-859-0858. Estamos hablando en señas con nadie, yo digo, esta no es la canción del Bailando, usted tenía noticias. ¿Esa es la canción del Bailando? La de Abel Pinto, la anterior, sí. ¿La canción anterior es la de... esta? Sí, a ver. ¿Es la canción del Bailando? Sí, del año pasado, este año la va a hacer Coti Sorokin. Bueno, hubo un caso de COVID-19 positivo en la versión chilena de Bailando por un Sueño. Era sabido, que iba a pasar algo. Y hoy en la mañana, Emi Lorenzón, una colega nuestra que está en pura verdad, en el programa bien temprano, habló acerca de la posibilidad que surgió a partir del programa de Jorge Real, de que se hiciera el Bailando por un Sueño desde San Luis. Que es otro país, digamos. San Luis, que tiene 10 casos confirmados de COVID-19, que ya están recuperados, o sea que está considerado zona blanca, que tiene además el polo audiovisual, que eso hace que tenga toda la infraestructura necesaria para poder realizarlo. Sobre esto, pues si es zona blanca, ¿cómo van a dejar ir gente de... Claro. ¿Sabes? Como pasó con Villana en Costura, que criticaban al presidente, porque fueron a una zona blanca, toda una comitiva. La gente va a tirar la bronca. No es un hecho, esto es un... es el rumrum. Un hipótesis. O sea, claro, ¿qué pasó? En una entrevista sale Jorge diciendo, ¿y por qué no lo hacen en San Luis? Y queda como la idea de, epa, ¿qué dijo Rodríguez A? Dijo directamente, se prendió de este comentario, dijo, tienen las puertas abiertas para hacerlo cuando quieran. Así que bueno, es algo de lo que se habló, no se sabe, por supuesto, y hay muchas posibilidades de que se extienda un poquito más. Creo que a mí, a mucha gente les da exactamente lo mismo, que hagan lo que quieran. Que hagan, que lo hagan desde donde sea. O sea, no me van a convocar. Porque de jurado, estarías buena de jurado. Sería, me vengaría. Si fueras un jurado de Bailando por un Sueño, estilo, ¿quién serías? Yo no sé técnica, nada, así que sería tipo Polino, que no sabe un espíritu de baile. Pero Polino guarda que es... Aprendió, aprendió. Filoso. Sí, no, mi versión de mala, imagínate. ¡Ay, la guacha! También este se hacía la buenita y era un hijo. Claro. Bueno, entonces están ahí en veremos qué va a pasar con el Bailando, con este antecedente de que no se respetaron las normas y los protocolos. En donde va a ser muy poblada la cosa, estará ahí con miedo, ¿no? Bueno, Ana Feudale, en la entrevista que le hicimos, dijo que son 400 personas las que trabajan cuando es la normalidad del Bailando, ¿no? Ahora, insisto, ¿cómo bailan entonces? Tipo espejo. Espejo, imitación del otro, frente a frente. Con distanciamiento social. No es más que no me tocó eso a mí. Aburridísimo. ¿Hay imágenes del Bailando por un sueño chileno con estas circunstancias protocolares? Sí, lo vi y dicen que es un... O sea, el primer baile es lindo y el segundo no se quiere matar. Lo que pasa es que el tema es este. Ya había arrancado el Bailando previo a lo que era la explosión del coronavirus y se grabaron capítulos adelantados. Después volvieron y no respetaron el protocolo, ni siquiera hicieron espejo. Igual, chicos, perdón, ¿no? Yo escuchaba lo de Chile. ¿Tienes la chica que te maquina? Hay contacto, sí o sí. Por eso. Pero digo, otra cosa. Harán hincapié más que en el baile, bueno, en todos los quilombes, peleándose a la distancia. No, ahí supongo que el jurado va a estar ahí y se empezará. El jurado con un biombo transparente que lo separa uno del otro, ¿no? Y van a sacar seguramente en vivo por tantas redes que hay, Zoom, Skype, alguno que digan, no, porque vos dijiste que yo, ¿qué hice? Va a armar un tole tole. De hecho, no va a haber público en el estudio, ya cambia un poco el panorama de lo que sería un bailando tradicional. Lo que llama la atención es todos los programas periféricos que surgen de este programa base, porque es lo que sucede en Argentina también, ¿no? Cada vez que hay un bailando por un sueño, hay varios programas que se nutren de estos contenidos. Yo viví esa época de oro, que estaba, este es el show, la cocina del show. Todo. Haceme el show. Claro. Todo, todo. Y sí, claro, se mueve todo un aparato. Igual, como ha bajado el rating de la tele y todo, ya no es como antes la repercusión. De hecho, hay personajes que te dicen, ¿y ese chico quién es, no? Estuvo bailando. Hay gente que no se... O sea, es como raro lo que ha pasado con la televisión. Acá nos dicen, por mí que no vuelve bailando, no me interesa, dice un oyente. El bailando perdió su gracia. La mejor época fue que quedó con Coqui, dice por acá. Bueno, y también tengo mensajes que dice, chicos, los estoy escuchando, me estoy divirtiendo muchísimo. Muy bien. Hay mucha gente que se divierte con nosotros. Bueno, que no descaiga, porque... Que no descaiga. Arriba. No descaiga. Y acá nos comentaba un último mensaje, dice, hablando de grupos de WhatsApp, porque de eso comenzamos hablando, en el grupo de mi edificio, a una se le mandó, a que se le escapó, una foto de un nepe. Ah. Bueno, no sé, se quería morir. Besos, chicos, desde Buenos Aires. Ah. Viste, cuando se te escapa algo que no querés, yo saldría del grupo. Y mando ahí un... Y me mando ese... Sí. Ahora, ¿cómo quedas con las veces? Un aparato. Era... Ay, Dios, se te escapa. Se puede, chica. Da para muchas... para cortar tela este tema de WhatsApp. Sí, WhatsApp, grupos de WhatsApp. Bueno, que nos sigan contando anécdotas, ¿sí? O cuando mandas el audio a la persona equivocada, que ahora, por suerte, dice eliminar mensajes. Sí, para todo. Cuando lo haces a propósito. Ah. Ah, ahí le salió y la bicha de adentro. Cuente, cuente. No era para vos. Una vez tuve que hacer una cosa así. ¿Cómo fue? Pero ¿cómo? Por ejemplo, una indirecta. ¿Usted me manda a mi... ¿Se lastimó? ¿A un hombre? Un hombre me lastimó, un hombre me lastimó. Y bueno, yo... Hizo como que le mandó un audio a una amiga. Mandé un audio a algún grupo donde estaba él. Ah. Diciendo... Pero no, si me dijo que... Ah. Este flor de... Uh, para que te escuche. Y porque uno como que se... Está tan mal que necesita... Claro, desquitar. Y el otro se espere. ¿Y él acusó de recibo? No, él acusó de recibo inmediatamente. No, disculpame, yo no hablaba. No hablaba. Si no parás de reír, es buena señal.